La jornada de policía por un día inició con una completa instrucción y los ejercicios que realizan los uniformados durante cada día, formándose bajo un intenso sol y cumpliendo al pie de la letra las órdenes de los patrulleros encargados, avanzó la mañana. Mariposas, trote y sentadillas, como si estuviéramos en el servicio militar, se hizo eterna la mañana. ¿Qué te pareció los ejercicios? No, y lo peor es venirse uno sin tomarse ni un tinto, por el afán. ¿Ya estás sintiendo lo que sienten los policías? Además este calor, este uniforme es tenaz. ¿Qué te parece el uniforme? No, es un horno. ¿Mucho? Demasiado. A mi lado, otros personajes como el cantante Jorge Fresquet, el jugador de fútbol John Biafara y Mari Salazar, la ganadora del concurso Policía por un día, se pusieron las botas en un uniforme verde característico y la protección requerida para experimentar la adrenalina que sienten los hombres pertenecientes al equipo de antiexplosivos. Instituciones que tienen una labor muy complicada, es un país muy difícil también respecto del orden público y de lo que pasa en el campo y en todas partes, una labor muy difícil y se siente uno colombiano. Al cabo de unas horas, el uniforme negro llegó, junto a los entrenamientos con el escudo protector y las oportunidades de sentir por unos minutos el vibrar de las rocas y palos, el peso de neumáticos y el aroma del gas, elementos protagonistas en una protesta por los días de hecho, acciones muy comunes en nuestro país que hacen parte del día a día y es la forma de sustento para sus familias, del equipo que conforma el ESMAD. Por fortuna, nosotros nos podíamos retirar en cualquier momento. A las familias que tengan mucha fortaleza, que los apoyen en su trabajo, porque es duro también, es algo duro y que los comprendan, mucha comprensión con ellos y apoyo. Esta aventura tardó 10 horas aproximadamente. Tuvimos recesos para escuchar las historias del escuadrón móvil antidisturbios ESMAD, la muestra del armamento que maneja el gaula y un recorrido con los equipos adiestrados que hacen parte de la Escuela de Carabineros, sitio en el cual fuimos recibidos para experimentar en carne propia ser policía por un día.